Oye, Reiko, ¿estás por ahí? Sí, dime. Escúchame. ¿Cuándo vas a subir un vídeo de guerra? Que hace un montón que no subes un vídeo de guerra. Ya tenemos ganas aquí todos. Estamos aquí esperando con la hoguera. Bueno, pues cuando tenga una guerra buena para subir... ¿No tienes ninguna por ahí guapa así para subir al canal o qué? Pues mira, la última que he hecho ha sido bastante guapa. Creo que la podré subir al canal. Sí. Hostia, ¿y con qué clan? Pues con los templados. ¿Los qué? ¿Los templados? ¿No los conoces? Pues no, no sé. ¿Qué clan es ese de los templados? Pues estos son los templados. Muy buenas, jefes y jefas. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans con esta presentación que me aburría mucho. Sí, por lo menos, con un vídeo de guerra. Es que ya tenía muchísimas ganas. No he podido subir ningún vídeo de guerra. Pero bueno, está un poco ligado. Con el de amigos y tal. Pero he estado unos días en los templados. Aquí tenemos una guerra muy, pero que muy guapa. Bueno, los templados voy a decir que es un clan que promocioné hace muchísimo tiempo. Y han seguido avanzando, creciendo. Y la verdad que creo que son hoy en día uno de los mejores clanes hispanohablantes de guerra de clanes. Su número de guerras ganadas lo dicen casi todo. Pero bueno, eso no es todo. O sea, vamos a ver las guerras que tienen ganadas. Ya llevan 41 días sin perder guerras. Ojito, ¿vale? Pero bueno, para rentamientos 9, sobre todo, si estáis interesados, pues tienen aquí... A ver, voy a ponerlo aquí, que lo veáis mejor. Bueno, tienen web y especialistas en guerras. Es un clan, la verdad que es muy organizado. Una gran familia y muy buen rollo aquí dentro. La verdad que es un placer estar aquí con ellos. Así que nada, no me enrollo más. Vamos a ir al lío con esta pedazo de guerra que he hecho con ellos. Y bueno, que ellos se han marcado también. Porque yo ha sido una guerra, pues, de las normalitas que me he hecho. No he destacado. Pero sí que quiero dar la enhorabuena a todos los miembros de los templados. Porque, fijaos, han limpiado todos los ayuntamientos 9 que había. Todos, todos, todos. Guerra de 15. Y yo era el único TH10 y me dejaron los dos primeros. Y bueno, no he conseguido hacer las 3 estrellas. Pero bueno, he hecho 2 estrellas. Antes de ver los ataques, que vamos a ver bastante. O sea, no sé cuánto va a durar el vídeo. Pero quiero que sea un vídeo que veáis muchos ataques. Porque hay pedazos de ataques que me gustaría enseñaros. Porque con nuevas tácticas, nuevos hechizos. Ya sabéis un poco por dónde van los tiros. Pero bueno, vamos a ver primero todo un poco las estadísticas. Hemos hecho todos los ataques. 30 de... 30 posibles siglos. 29. El MMA Clash. Ha hecho lo que ha podido. Y bueno, básicamente lo que se interesa. 3 ataques. 3 ataques. Sí, 3 ataques de 3 estrellas. Y los 2 míos de 2 estrellas. Ya si hubiese sido 2 tecno, ya hubiese sido la hostia. Pero bueno, ellos, ¿qué ha pasado? Pues han hecho 2 ataques de 2 estrellas. Y esa ha sido la diferencia. Lo que siempre digo, hacer 3 estrellas es muy importante. Destrucción media 94,1%. Increíble. Y bueno, vamos a ir al lío ya. Habéis visto un poquito lo que os interesa seguramente son los ataques. Vamos a ver si queréis el mío primero y luego vamos a ver ataques de 3 estrellas. Que seguramente es lo que queréis ver. Pero bueno, seguramente me vais a pedir. Oye, Recovic, ¿por qué no se han hecho los ataques? Pues os enseño básicamente... ¿Qué me pasó en este ataque? Voy a pararlo. Básicamente lo que me pasó es que digo, vale. Voy a llevar veneno. Como siempre ahora todo el mundo lleva dragón o sabueso en castillo. Bueno, pues con un gigante lo sacaré todo y me lo mataré a esta esquinita. ¿Qué pasa? Siempre me ha pasado esto. Cuando he atacado últimas veces, que no he sacado el castillo, pum, me sale dragón. Que me la lía y todo eso. Por una vez que no he sacado el castillo, tiro el gigante por aquí abajo. Espérate, voy a levantar esto un poquito. De aquí, vale. Ahora tiro el gigante. Tiro y fijaos, que me salen arqueras, un globito. Y digo, vale, buena Reco. Empezamos muy bien. Me la jugué a llevar solo un gigante. Y esto fue un poquito lo que me pasó. Que luego no pude limpiar demasiado bien. Pero bueno, el ataque creo que lo hice bien. La incursión y todo. Pero bueno, ahora lo vais a ver. Tiro una guerrita por aquí. ¿Qué hice por aquí? A ver. Tiro los dos golems y cuando se juntan ahí tiro el veneno. Vale, ahí lo mato los magos y tal. Pero claro, aún faltaban tropas por ahí en el castillo. Y dije, vale, ya veo aquí que la voy a liar un poquito. Pero bueno, sigo con mi ataque. No me quiero aquí reprimir con lo que me pasó. Por aquí, fijaos que solo hay poquitas defensas. Y digo, vale, yo hasta aquí voy a llegar seguro. Y mi intención era hacerme tres defensas aéreas porque llevo un salto. Si os fijáis, llevo un salto. Y con el objetivo de matar a la reina, vale. Tiro el salto ahí bien. O sea, hasta aquí viene el ataque. Bastante guay. Pero ¿qué pasa? Ahora entran ahí los golems. Y ahora es cuando va a salir el castillo, la siguiente parte. Y va a ser lo que me va a joder un poquillo, vale. O sea, me voy a poner un poco por dos aquí. Vale, ahí me están aguantando bastante bien las tropas. Los magos se han cargado al rey. Ahí va mi rey, a la reina. Y fijaos que me sale una bruja, un mago, esqueletitos. Y eso va a ser lo que me va a joder que ves. Aquí mi rey se va a tomar por culo y no se carga esa defensa aérea. Era mi intención. Y bueno, pues ya está. Sigo con el ataque. Hay que seguir, ¿vale? Me peto esas dos, ¿vale? Ahí va mi reina arquera. Ya se está pecando los esqueletos y tal. ¿Y qué hago aquí? Pues nada, tiro el primer sabueso. Y el segundo por aquí. Y me limpio toda esa zona. Vale, pues vale. Muy bien, muy bien. Vale, tiro la rabia. Ahí van los globos. Se acercan. Tiro el hielo para el inferno. Muy bien, ReCop. Petamos esa defensa aérea. Y mi intención era ya seguir el ataque por aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Mis globos, mis sabuesos se van por ahí. Tengo que seguir el ataque por aquí arriba. Me quedaban ya poquitos globos. Una rabia solo. Y bueno, pues lo voy a mandar por dos. Que bueno, el ataque se queda acá. Aquí. Bueno, que os voy a enseñar cómo hice la segunda estrella. Que fue un poco en extremis. Con un sabuesillo de lava. Creo, no. Con un globo fuera. Aquí se acerca el globo. Y ese globo que muere. Pum. Me peta el aventamiento. Que la reina le había dejado a un golpe de vida. Y bueno, pues nada. Dos estrellitas. Una pena, pues eso. Que no sacara todo el castillo. Si no, el ataque. No digo que hiciera las tres estrellas. Pero cerca, seguramente. Más de un 61%. Pero bueno. Habéis visto ya mi ataque. Ya por la próxima. Ya me apuntaré esto. De todos los ataques se aprende. Ya os lo digo. De todos los ataques se aprende algo. Y nada. Vamos a empezar ya con las tres estrellas. Que madre mía. Hay cada ataque de tres estrellas. Que me ha gustado muchísimo. Yo os lo voy a decir. ¿Vale? Pero bueno. Empezamos con un ataque de grande 115. O 11S. No sé si es un 5 o una S. La última letra. Es un goho. ¿Vale? Es un goho por aquí abajo. Empezamos. Ya sabéis que va a ir a por la reina. Seguramente. Y vais a ver. Lo que me gusta de este ataque es el salto que tira. O sea. Yo. No me lo habéis jugado tanto. La verdad. Pero ahora lo vais a ver. Me gustó muchísimo. Los dos golen por aquí. La putada que los rompemuros no rompieron. Pero limpio bien por aquí. Y con la suerte que el rey. Pues. Empezáis para. Pero bueno. Aquí sí que ya se peta en el muro ese. Va entrando por aquí. Me pone un poco más lejos. Que mira. Mira ese salto. Mirad ese salto. Como abarca. Hasta el ayuntamiento. Increíble. Me ha gustado muchísimo. Y me ha llamado mucho la atención. ¿Vale? No os voy a engañar. Tira el veneno por ahí. Aunque veis. Digo dragón. Globo. Esto es lo que yo esperaba. Que me saliera. En mi ataque. Pero bueno. No pasa nada. Seguimos por aquí. La rabia va muy bien para la reina. Que pega unos chuscos increíbles. Y a partir de ahí. Perdón. Que ya ha empezado con los montafuercos. Los tira por aquí arriba. Va. Le queda una sanación. Y aún le queda el alcohol en vivo. La reina a tope de vida. Con la habilidad. O sea. Que ataque muy bien hecho. Ya os lo digo. Esta verdad. Que se siguen usando a la perfección. Este no tiene gran variedad. Lo que me gusta de aquí. Veis. Aquí peta una bomba gigante de la sanación. Y aquí peta la segunda. ¿Vale? Han entrado por una zona. Que nos ha comido las dos bombas a la vez. ¿Vale? O sea. O sea. Por aquí. Primero. Levantan esta. Y luego la segunda. Y la sanación. Pues le da tiempo a curar. Para que la segunda bomba explosiva. No pete. A los montafuercos. Pero nada. Ataque muy muy bueno. De grande. Y bueno. Vamos a seguir. Ahora cuando acabe esto. 5, 6, 4, 3, 2, 1. Boom. 100% perfecto. Seguimos. La verdad. Que teníamos un montón de ganas. De hacer vídeos de guerras. Porque. En estos últimos días. Pues eso. Haciendo otros vídeos. Pero bueno. Vamos a seguir. Con ataque de Redman. El líder de los templados. Que. Una anécdota que os puedo contar. Es que. Me acuerdo que una vez. Tenía que ir a su clan. No sé si fue en la promoción. Y siempre que yo. Me conectaba. O eso. O que. Cuando entraba yo al clan. Él nunca estaba. Y era que. Yo que sé. Salía del clan. Y él entraba. O él se conectaba. Y me acuerdo que estuvimos ahí. Una semana. En plan. Hostia tío. Pero nunca nos vamos a encontrar. Hasta que al final nos conocimos. Y empezamos a hablar. Pero bueno. Seguimos por aquí. Y se nota que. Muy parecido. Lo que me ha gustado muchísimo. Bueno. Muy parecido no. O sea. La incursión sí. Vale. Con dos golems. Pero lo que me ha gustado muchísimo. Es que. Lleva una raya para la incursión. Y luego lleva. En vez de llevar tres rabias más. Nos lleva. Seis velocidades. Con. Con globos. Vale. O un gualabalún. Diríamos. Y la verdad que. Me gustaría probar esta técnica. Porque me llama muchísimo la atención. Aparte que las velocidades. Solo están a nivel dos. No a nivel cuatro aún. Y creo que pueden dar. Muchísimo juego. Pero nada. Aquí va la primera. Es que. Mola porque puedes tirar un montón de hechizos. Y aún le quedan dos hechizos. Por tirar. Fijaos que. Con dos globos. En una defensa. De estos niveles. O bueno. Un cañón. O torre de arqueras. Todo esto. Con dos globos. Sin rabia. Ya lo feta. O sea. Va muy bien. Y luego cuando llegan al centro. En la ballesta. Con cuatro o cinco globos. Se la cargan sin ningún problema. La verdad que me ha gustado muchísimo el ataque. Ha estado muy muy bien hecho. Me voy a poner aquí por dos. Y le ha sobrado muchísimos globos. Montones a huesos. O sea. Creo que es una técnica muy a tener en cuenta. Es ahí. Porque los globos tienen mucho daño. Ya por sí. Y solos. Y con las velocidades. Están muy. Pero que muy chetados. Así que nada. Yo creo que. Os lo recomiendo que lo uséis. Esta táctica. O sea. Aparte que. Es que puedes abarcar muchísimas más zonas. Con seis velocidades. En vez de tres rabias. Y la verdad que. A un juego lo pruebo para mi serie. En busca del ataque perfecto. En 2.0. Que madre mía. Eso sí que es difícil de cojones. Pero bueno. Vamos a seguir con el siguiente ataque. Que lo tengo que había apuntado en mi chuleta. Que es de la Lucas. Que creo que este era el ataque. Heroico. Que nos salía. Porque es el número. 12. Al número 6. O sea. Que tiene bastante mérito. Y. Fijaos que eso lo tiene la reina. Y además a nivel 11. O sea. Que vamos a ver el ataque. Fijaos. Ha salido el castillo. Aquí todos tienen dragón y globos. Y no. El mío justamente. El único que no tenía. En fin. Voy a tener pesadillas con eso. Pero bueno. Tira aquí una arquera para sacarlo. Muy bien. Y. Vale. No se complica mucho. Tira un golem. Y con los magos. Se mata el castillo. Se mata el dragón. Y ahí empieza ya con los golems. Muy bien. Igual. Esta aldea no es una aldea muy bien diseñada. Es una aldea yo creo que en internet. Y estas aldeas que no tienen casi huecos por dentro. Para montar burcos. Es un caramelito. Porque vais a ver. Que se lo hace. Muy pero que muy fácil. O sea. Hay aldeas. A lo mejor hago algún vídeo de. Sí. De diseño de aldeas. De antitre de estrellas. Es que creo que puede ser bastante interesante. Pero bueno. Ya os lo digo. Aquí pues nada. Con los montar burcos a tope. Solo tiene que ir curando. Ficaos que como no hay huecos. Casi casi. Te encuentras una bomba gigante. Y tienes una sanción. Y listo. Los jodidos. Cuando te encuentras en la aldea. Muchos huecos. Y. Cuando hay muchos huecos. No sabes dónde están las bombas gigantes. O te encuentras una doble bomba gigante. Y pum. Hasta luego. Montar burcos. Y ya ataque. Pues hasta luego. Vale. Ficaos aquí. La última sanación. Ficaos. La de montacorros que le han sobrado. El veneno. No lo ha tenido ni que usar. O sea. Imagínate. Podría haber llevado una de velocidad incluso. Nada. Lo pongo ya por cuatro. Ataque muy bueno de la Lucas. Pero ya os digo que también. Esta aldea. El diseño. Yo creo que era de internet. Y no muy efectivo. Como ha visto. El jugador este. Kif. Y nada. Tres trias que se ha llevado. Pero eso sí. Ataque muy bueno. No le quitamos mérito a la Lucas. Muy bien. 100%. Otro 100%. Yo digo que todos en 100%. Vamos a seguir. Vamos para atrás. Nos quedan dos ataques por ver. Vamos al número 9. Ataque de Jobsmeister. Vamos a verlo. Que creo que era. Si no recuerdo bien. Vale. Sí. Era uno con. Si no recuerdo mal. Con tres golems. Vale. Tengo un vídeo de estrategia con este ataque. Que la verdad que es bastante efectivo. Que es el Stone. Vale. Ahí. Lo dejo por aquí arriba a la derecha. Para que lo veáis. Que es hacerlo. Es muy sencillito. O sea. Con tres golems. Aparte que. Bueno. En mi último ataque. En busca de ataque. En busca de ataque perfecto. En 2.0. Me equivoco. Comentando. Lo probé. Lo pasa que me faltaron. Luego. Luego. Pero bueno. Valentamiento 9. Sí que os lo recomiendo. Porque va muy. Pero que muy bien. Con tres golems. Es que. Os van a sobrar un montón de tropas luego. Y bueno. Empezó ahí el ataque. Con los tres golems. Tira ahí. Abre con los rompemuros. Tira ahí el salto. Ficaos ahí. Los tres golems. La reina va haciendo limpieza. Un par de amagos también. Ahí está el rey. Mata en su otro rey. Tira la habilidad del rey. Ahí está la reina. Que está detrás del muro. Como están los golems ahí. Cubriendo al rey bárbaro. Le da tiempo hasta incluso. Al rey bárbaro. Petar el muro. Y luego. Matarse la reina. Arquera enemiga. ¿Vale? Y luego. Pues ya empieza por aquí atrás. Con los montapuercos. Muy bien. A saco. Vale. Vale. Vamos por aquí. Lo ponemos así. Vale. Ahí lo veis todo. Y bueno. Pues nada. Lo de siempre. ¿Vale? Ya. Ojo. Ahí. Ago más gigante. ¿Veis? Se las han activado antes de tiempo. Muy bien. Y ahí los teldas. Pues nada. Básicamente. Mola tirar. Los rompe. Ahí los rompemuros. Los montapuercos. En pila. Porque no van todos a la misma defensa. Y se van dispersando un poquito. Y te van limpiando muy. Pero que muy bien la zona. Y fijaos. Un golem vivo. Golemmitas pequeños. La reina a tope de vida. Con la habilidad aún. O sea. Como os lo digo. Que va muy sola hasta ataque. Y le tira el reino incluso para los esqueletitos. Para que no pongan los cojones luego. A veces nos dan bastante disgusto. Lo voy a poner ya por dos. Y ya habéis visto. Ataque con tres goles. Tiene bastante seguridad. Ayuntamiento nodo sobre todo. Va muy bien. Y nada. Por cuatro. Defensas listas. Solo ahora es cuestión de tiempo. Que no se nos haya complicado. Si no se nos ha complicado el ataque. O nos han muerto mucho montafuercos. Luego limpiar no es problema. Así que nada. Otro 100%. Y vamos a ver el último. Que también es muy bueno. O sea. Creo que es uno por aire. Si no recuerdo mal. Y. Es de Darth Rai. Correcto. Sí. Es muy parecido al de Redman. Pero un poco diferente. Lleva una alquiria. Lleva un salto. Y ya vamos a ver. Vamos a ver. Dos golems. Vale. Muy bien. Limpia por aquí. Fijaos. Un mago para cada defensa. Siempre. Incluso aquí menos ha llevado. ¿Vale? Porque ahora este mago va al campamento. Y le da tiempo de limpiar. Vale. Perfecto. Tira la alquiria. No sé. A ver. Va bien la alquiria. Es terrestre. Aparte. No tiene rey. Pues hace un poco esa función de DPS. ¿No? Y bueno. Ahí aguanta bastante. Claramente. Bueno. Pues nada. Ya se ha matado aquí toda esa zona. Ahora va a ir a por la reina. Espero. Supongo. Ahora su reina. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahora. 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 No. Se ha centrado en la ballesta. Pero la va a matar. No os preocupéis. Que la va a matar. Y bueno. Fijaos con las velocidades. Que va muy bien. O sea. La verdad que me encantan. Quiero probarlo ya. Llevar velocidades. Y bueno. Pues nada. Tira otro sabueso por aquí. Os digo. Por zonas. Fijaos. Ese sabueso va por aquí. Y mientras está despistando el sabueso a todas las defensas. Pues tira los globos. Para que se hagan toda la zona. ¿Vale? Y aún le queda un sabueso. Y le quedan tres globitos. Y dos velocidades. ¿Vale? Eso sí. El soplador jode un poquillo. Pero fijaos que con la velocidad van bastante rápidos. Y mira. Mira. Ya están otra vez ahí. Perfecto. Y nada. Pues le quedan tres globitos. Dos más. ¿Vale? Voy a ponerlo ya por dos. Ahí van estos tres últimos globos. Petan ahí eso. Muy bien. Petan ahí la defensa aérea última. Y aquí pues ya es cuestión de tiempo. De que se lo hagan todo. Pero bueno. De aquí los sabuesos van limpiando. Los duendes que siempre se llevan uno o dos duendes. O bueno. En este caso lleva tres. Para limpiar. Que la verdad que va muy bien. Es lo que tiene más daño y más velocidad. O sea. Os lo recomiendo. En vez de que iban alguna o dos mascaritas. Lleva dos duendes. Aquí. Pues nada. Último globo que ha quedado. Al final solo ha quedado un globito. Pero bueno. Fijaos que no solo tenía la reina. No tenía rey. Darray. Y ataque muy bueno. Tres estrellas. Hasta aquí hemos visto. No sé cuánto tiempo llevo grabando. Llevo unos quince minutitos buenos. Y bueno jefes. Ya habéis visto ataques. Ayuntamiento nueve. Tres estrellas. Con ataques de velocidad. También he visto algunos de terremoto. En otras guerras. A ver si en próximas guerras. O algún otro clan que vaya. Los subiré. Ataques muy buenos. Estos que tengan. El centro muy abierto. Con dos terremotos. Te petas. Es como si llevara dos saltos. Básicamente. Y no tienes que llevar ni romper muros. Y luego llenas esto de Valkyrias. En el centro. Con rayos en acción. Y es una auténtica locura. El destrozo que hacen. Pero bueno jefes. Espero que os haya molado el vídeo. Los ataques. Todo. Próximamente. Yo seguiré en busca del ataque perfecto. En 2.0. A ver si perfecciono un poquito mis ataques. Pero bueno. Poquito a poquito. De todo el ataque. Se aprende un poquito. Así que nada jefes. Si os ha gustado el vídeo de guerra. Den un super like. Compartirlo con todos vuestros amigos. Yo. Si os gustan los vídeos de guerra. Seguiré subiendo. Porque la verdad. Que a mí me gusta. Subirlo de vez en cuando. Para ver ataques nuevos. De ayuntamientos 8. 9. 10. A lo mejor. A lo mejor. Incluso me voy a hacer. A grabar alguna guerra. De ayuntamientos más bajos. Que si que muchos me lo pedís. Así que nada jefes. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo me despido. Y nos vemos.